Hola, buen día, vamos a hacer este ejercicio que es típico de un parcial, aunque esté en la práctica donde me dan una recta como dato y una segunda recta definida a partir de la primera me dicen que la recta L2 es paralela a esta y contiene este punto y a partir de ahí me preguntan cosas de L2, así que acá es casi obvio que lo primero que tengo que hallar es la ecuación de L2, ahora si L2 es paralela a L1 tienen vectores directores paralelos o el mismo vector yo voy a plantear que L2 está definida por esta ecuación, X grande igual a un parámetro lambda por 1, 2 voy a cambiar el nombre, tita, por 1, 2, menos 1, más un punto de paso, 3, 2, 4 listo, ya tengo L2 con su ecuación cualquier cosa que quiera decir lo voy a tener que sacar de acá, sobre L2 obviamente ¿qué me piden a mí? primero el punto X y Z pertenecientes a L2 tal que Z sea igual a 0 o sea que voy a plantear acá que este X grande es X, Y, Z, una terna, las coordenadas de un punto igual a Tita por 1, 2, menos 1, más 4 la tercer componente, esta, debe ser 0 debo hallar estas dos, quiere decir que habrá algún valor de Tita que anule esta combinación fíjense, 0 va a ser igual a Tita por menos 1, esta componente, más 4 o sea que menos Tita más 4 es igual a 0, Tita vale 4, mi parámetro vale 4 si Tita vale 4, ¿cómo queda el punto X y 0? ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? bueno, 4 por 1, 2, menos 1 4 por 1, 4, más 3, 7 4 por 2, 8, más 2, 10 4 por menos 1, menos 4, más 4, 0 si no me daba 0 acá, en algún lado me equivoqué porque eso es lo que me pedía el problema así que va a salir todo de acá ¿qué más me piden? a ver si este punto pertenece a L2 y si este otro pertenece a L2 o sea que si ambos puntos pertenecen a L2 bueno, empiezo preguntar esto es lo mismo que decir que o preguntarme si existe algún valor de Tita tal que menos 1, 2, menos 1, menos 1, menos 1, menos 7, eso es igual a Tita por 1, 2, menos 1, más 3, 2, 4 siempre con la ecuación de L2 estamos hablando de L2, uso esta voy a plantear esto lo voy a hacer componente a componente voy a decir, menos 1 es igual a tita por 1, tita más 3 la segunda componente, menos 1 igual a 2 tita más 2 7 igual a menos tita más 4 esto es un sistema de ecuaciones, son 3 ecuaciones y si hay un único valor de tita, estoy bien, si no, algo pasa bueno, de acá veo que tita vale menos 4 muy bien, de acá me queda, despejando tita, que menos 3 es igual a 2 tita ya veo que no da, tita es igual a menos 3 medios ya con esto solo, sé que el punto no pertenece si despejo de acá, me queda tita igual a 4 menos 7, igual a menos 3 nada que ver, o sea, peor o sea que el punto, menos 1, menos 1, 7 no pertenece a L2 bueno, con el otro la historia es la misma, pero yo lo voy a hacer con una pequeña diferencia para que vean que también se puede trabajar así yo planteo, existe un valor de tita tal que 1 menos 2, 6 sea igual a tita por 1, 2, 1 menos 1 más 3, 2, 4 3, 2, 4 voy a tratar de despejar tita hasta donde pueda voy a restar en ambos miembros este vector menos 3, 2, 4 menos 3, 2, 4 en ambos miembros de la igualdad se va a mantener la igualdad 1 menos 3 es menos 2 menos 2, menos 2, menos 2, menos 4 6 menos 4 más 2 6 menos 4, 2 es igual a tita por esto lo cancelo esa fue la idea si alguien quiere decir que esto que está sumando lo pasa restando está perfecto es igual a 1, 2, menos 1 a ver este vector es paralelo a este porque esta es la expresión de paralelismo entre vectores yo estoy preguntando ¿existe un tita que cumpla con esto? ahí estaría la pregunta y si, si tita vale menos 2 tengo menos 2 por 1, menos 2 menos 2 por 2, menos 4 menos 2 por menos 1, 2 si quiere decir que el punto 1, menos 2, 6 pertenece a el 2 que es lo que me preguntaron encontré un valor que cumple con esta igualdad si lo hubiera hecho componente a componente como en este caso hubiera encontrado en las tres ecuaciones la misma solución nada más que eso creo que más historia este problema no tiene este es 0 no hay más que eso hasta el próximo ejercicio no hay más que eso te lo hubiera hecho en el próximo ejercicio